Bien, entramos de lleno al debate. Nuestra invitada, la doctora Rabanales, regidora de ATE, nos da su primera impresión frente a esta pregunta. ¿Por qué los programas sociales generan clientelismo político en el Perú? Bueno, debemos partir porque toda ayuda social promovida por el Estado debe ser de corto plazo. Debemos darnos cuenta que el Estado debe llegar a las zonas más empobrecidas de nuestro país, donde el mercado liberal jamás podrá llegar. Ahí deberían enfocarse los programas sociales. Ahí estaría el éxito de los programas sociales, que estén bien enfocados. Lamentablemente, los programas sociales en el tiempo se convierten en un asistencialismo. Y este beneficio, este regalo, se vuelve una práctica común y permanente, haciendo que los beneficiarios se convierta en una especie de clientelismo político al servicio del gobierno de turno. ¿Qué es lo que deberíamos tener cuidado? Los programas sociales deben cumplir la función de lograr la verdadera inclusión social y no el clientelismo que tú acabas de preguntar. Vamos con nuestro panel. Hay muchos puntos de vista en esta problemática que ha involucrado a una ex primera dama de la Nación, a la actual primera dama de la Nación, que ha involucrado a organizaciones, una ONG muy importante, por ejemplo, que nace sobre la base de Sembrando y de los estudiantes de la Universidad San Martín, donde el doctor Alan García también tiene su instituto. Y con los años se va formando lo que hoy se conoce Instituto Trabajo y Familia de Pilar Norez de García, donde el jefe de planeamiento es Miguel Mejía Regalado, exgerente general de Ibope Time, por ejemplo, entre otras personalidades que están ahí. Bueno, estamos entonces en debate el doctor Héctor Vargasaya. Bueno, mi respuesta es por qué los programas sociales se convierten en vehículos politiqueros, ¿no? Precisamente porque son antisociales. No tienen nada de social en los políticos sociales. Desde que se ha inventado este programa hace un cuarto siglo o más, no ha servido para nada. Ha servido única y exclusivamente para dos o tres cosas. Para empobrecer más a la gente, para enseñarles más o dedicarles a la pereza, y acostumbrarles al asistencialismo. Se ha convertido al pueblo, a los que reciben eventualmente estos servicios, en una suerte de pichoncitos, de pichones de nidos, en que abren el pico esperando que venga la madre para entregarles el bocado que trae de por ahí. Esto es absurdo, es una estupidez. Los programas sociales en otras partes, en naciones organizadas, se reducen únicamente a los desayunos y almuerzos que debe dar el Estado en los colegios, estabilmente organizados en los colegios. Pero ahora, en el Perú, desde hace más de cuatro años, se ha convertido en un negocio, donde los beneficiarios son la gente necrupulosa, los malandrines, ciertas familias que se han apoderado de estos servicios, para ser ellos los que reparten y se llevan la mejor parte. Es decir, para mí, este asistencialismo es negativo. Está enseñando la pereza, la flojera, a esperar el maná del cielo. Y la pobreza crece, la pobreza ha crecido. Anoche en este programa hemos señalado claramente, hemos demostrado, no nosotros, las cifras. El Perú crece a un promedio de 2.8 a 3% anual, demográficamente. Quiere decir que hay cerca de un millón de peruanos que se incorporan todos los años a la población peruana. Yo me pregunto, ¿hay más de un millón de peruanos que dejan de ser pobres? No, de ninguna manera. Eso es imposible. Ni siquiera la mitad, de manera que la pobreza crece. Termino señalando que estos problemas sociales son antisociales, perversos, y que tienen finalidades negativas más que positivas. El gobierno dice que la inclusión social es la niña de sus ojos y los programas sociales también a 29 meses de gobierno. ¿Está fracasando en sus programas sociales el gobierno o no? Julián Cortés. Bueno, la gente se acostumbra a extender la mano para recibir los programas sociales. Y eso está muy mal. La gente tendría que acostumbrarse a producir, no a esperar que venga la ayuda del gobierno. Excepto, estamos de acuerdo en que el programa de subsidios vaya a los bolsones de extrema pobreza. Por algún problema, por ejemplo, hay un huaico, una helada, se desborda un río, el terremoto, etc. En esas circunstancias corresponde ayudar y asistir a la población. Pero permíteme un segundito porque tengo que hacer un resumen de las cosas que vienen ocurriendo en los programas sociales. Sobre la base de información del MEF y del INEI y de CEPAL, tres expertos que son Ortiz de Ceballos, Yamada y Pérez, dicen lo siguiente. Que los programas sociales ofrecen reducidos efectos en términos nutricionales, limitado impacto en la superación de la pobreza. Seguimos siendo pobres, aun cuando se hayan dado millones de vasos de leche. ¡Gracias!